Mira, la verdad lo único que te puedo decir es que me habló mi manager, me dijo, me llamaron de la Big Band Jazz de México, está esto, ¿te interesa? Y inmediatamente le dije, sí, sí me interesa. Me gusta mucho el Big Band, me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el swing. Creo que mi música, la forma en la que compongo, se presta un poco para este tipo de estilos. Tengo mucha influencia de estos géneros, estudié, gran parte de mi vida estudié jazz, estudié estas armonías del soul, del funk, del jazz, del Big Band, o sea, es algo que he estudiado y con lo que se ve, se ve en mi música, está esa herencia, ¿no? Me da muchísimo gusto que me hayan invitado, estoy muy contento, me gusta mucho el proyecto. Amo toda tu figura, modelo de lo increíble, belleza y virtud en una, tu soltura al perdonar, no dejas morir a nadie y vas sembrándonos ilusiones, tú no sabes lo que causa, creo que aún no te has dado cuenta, te amo más que un nuevo mundo, más que un día perfecto, más que un suave vino, más que un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando, más que a mi música, más que a mis sueños, más que a mis tristezas, más que a mis caceres, más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego te ferí, más aunque esto, te amo. Amo toda tu persona, parábola de la vida, Poderosa cenicienta, tu destreza, para amarnos, no olvidas dolor de nadie, te desvives por alegrarnos, no has notado lo que eres, y me aterra que lo notes, haces que las rosas, se peleen por ser tu broche, te amo más que un nuevo mundo, más que un día perfecto, más que un suave vino, más que a un largo sueño, más que a la balada de un niño cantar, más que a mi música, más que a mis años, más que a mis tristezas, más que a mis caceres, más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego te ferí, más aunque esto, te amo, más que a un largo viaje, más que a un rubio campo, más que a un mejor amigo, más que a cualquier santo, más que a tu pureza adornada de errores, más que a tu tenacidad que no se rompe, más que a tu alegría, más que a tus colores, más que a tu sensualidad que crees que esconder, más aunque esto, te amo, más que a nuestro beso, primero, más aunque esto, te amo, más que a nuestro beso, primero, más aunque esto, te amo, más que a nuestra mágica noche de volar, más aunque esto, te amo, te amo. ¡Gracias! ¡Gracias!